... Así dice mi querido Mario Coltan. Y con esta música ingresamos a este segmento y bueno, un manto de piedad a esta hora. Más aún al comenzar a hablar de este tema, como dice Mario, tan engorroso, tan complicado. A veces nos metemos en un berenjenal, pero él es el especialista, el economista de Estamos con Rubén. Mi querido Mario Coltan, ¿cómo estás? Economía de bolsillo. Agarremos los bolsillos y los pantalones. Vos sabés que muchos camarógrafos están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No compré los dólares. Ay, Dios. Vamos a tratar de ponerle una sonrisa. La verdad que la mañana viene bárbaro, el programa está espectacular. Pero bueno, no son buenas las noticias en materia económica. Creo que después del impacto de las elecciones del domingo, donde el pueblo argentino mayoritariamente decidió rechazar este modelo y plantearle al gobierno otro camino. Bueno, el gobierno no tuvo otra lectura que el lunes salir por cadena nacional un presidente descontrolado, un presidente enojado con los argentinos que encima nos retó por cadena nacional. Diciéndole, ustedes votaron mal y por eso les va a pasar lo que les está pasando. Y yo quiero decirles a los televidentes, a todo el equipo de Rubén, a Rubén, la verdad, presidente, la culpa es suya. Habíamos compartido en la columna hace poco tiempo con Rubén de que teníamos una situación de atraso en el valor del dólar. Habíamos hecho un calco de cuánto podía ser el valor real del dólar. Bueno, es el valor que tiene hoy. Esto no es fruto de la casualidad. Esto no es una situación que es culpa suya, mía, de Rubén, de los chicos. Es culpa de usted, presidente. Usted que nos vino mintiendo más de tres años, tres años y medio. Esta es la foto de la realidad. Esta es la verdad. Y la verdad es que el pueblo argentino mayoritariamente le pidió que cambie de rumbo y si no cambia de rumbo, bueno, en octubre tomaremos la decisión que tengamos que tomar y el pueblo sabe elegir. Se puede equivocar, como cualquier persona, como cualquier sociedad, pero no banca más esta situación. Por lo tanto, creo que lo que nos está pasando a todos los argentinos, a los tucumanos, que lo estamos sintiendo en nuestro bolsillo, es que se blanqueó la realidad, se puso negro sobre blanco, esta es la foto, esto es lo que usted nos hizo creer de que pasaba y que después no sucedió, y los platos rotos los pagamos nosotros. Hoy no hay precios de referencia. Hoy el centro de panaderos de la República Argentina planteó de que no hay acceso a la harina. No hay precios para los comestibles. Hay una remarcación entre el 15 y el 20% en los supermercados. Estamos hablando del bolsillo de cada uno de nosotros y yo quiero hacer una reflexión para que en estas épocas de crisis no hagamos locuras. Ayer leía de que uno de los datos sobresalientes es que la gente en esta desesperación de la inflación, del ajuste de precios, salió a comprar televisores. Entonces, tucumanos, queridos conciudadanos, hoy la preocupación no es el televisor, hoy la preocupación no es un artículo, tiene que ser lo imprescindible, lo necesario. Harina, sal, alimentos, las cosas imprescindibles para nuestros hijos, para la casa, porque vienen épocas muy complejas y no quiero ser alarmista, al contrario, quiero poner un manto de tranquilidad, de serenidad. Cuando llegó a 70 y tantos pesos el dólar, yo dije, esperemos, no nos enloquezcamos, no vendan ni compren, tiene que encontrar esto un amesetamiento. Bueno, el dólar bajó a 58, no se enloquezcan con sacar la plata de los bancos, no se enloquezcan con correr a comprar dólares, no paguen lo que no vale, no vayan a las cuevas, no se dejen engañar, porque más daño le van a hacer. Sin duda. Y peleemos muy duro por defender la fuente de trabajo que muchas empresas van a entrar en una situación de emergencia. Por eso, hace horas el presidente anunció un paquete de medidas. Vamos a esperar un poquito. Yo tengo la copia de las medidas, pero como hay que instrumentarlas y hay que ver que entre lo que se dice y lo que se instrumenta, a veces hay diferencias, tal vez en el próximo encuentro, Rubén, podamos analizarla más detenidamente. Pero hay un paquete de medidas que quieren resolver con mira a las elecciones. Después de tres años y medio quieren reaccionar para dar vuelta a un proceso electoral. Creo que la suerte está echada y el pueblo argentino tiene que mantenerse firme y digno en que nos respeten y nos valoren y no nos sigan maltratando en los medios de comunicación. Fundamentalmente lo que decías en un momento, mi querido Mario, es llevar tranquilidad a los argentinos, no enloquecernos, porque lo estamos viendo en los bancos, lo estamos viendo a través de las noticias, y cuando ingresamos a un supermercado, ese abastecimiento desmedido de producto, diciendo qué va a pasar mañana, comienzo a comprar esto, comienzo a adquirir lo otro, y entramos en esa locura, que no nos va a llevar a buen puerto. Paremos la pelota. Paremos la pelota. Paremos la pelota. Y además no hagamos terrorismo, presidente. El gobierno que va a elegir el pueblo argentino es el gobierno que queremos los argentinos mayoritariamente, y puede haber problemas, pueden cometerse errores, pero lo que el pueblo argentino quiere es que el rumbo de este país tenga otra dirección y respetemos la soberanía de la sociedad. Somos adultos, somos responsables, podemos equivocarnos, pero nos hacemos cargo. Así como lo aguantamos a ustedes casi cuatro años, estamos dispuestos a cambiar de monta y poder encaminarnos en otra dirección, pensando en que tenemos y nos merecemos futuro y esperanza, y que nadie nos robe la sonrisa ni la alegría. Que es en definitiva lo que todos queremos, sin duda. Te vamos a esperar para la próxima semana, entonces. Así analizamos el paquete de medidas. Este paquete de medidas. Así es. Bueno, excelente reto de semana. Y sigan con toda la onda. Tranquilidad, nos quedamos con esta palabra, tranquilidad. Tranquilidad. A bajar los desiguales. Todo va a tender a encontrar una suerte de equilibrio. No es que viene lo peor, al contrario. Nos aguantamos cosas peores en este país. Y hemos salido de cosas peores los argentinos, sin duda. Muchísimas gracias. La fe y la esperanza de seguir adelante. Jamás. Gracias, mi querido Mario. Un placer, como siempre. Nuestro especialista en economía, el contador Mario Coltan, y este segmento denominado Economía de Bolsillo. ¿Cuál es la próxima?